que gusto saludarle vamos a abrir las escrituras en el de hechos capítulo 4 verso 34 hechos capítulo 4 verso 34 cada mes y cada semana tenemos una asignación para soltar a su espíritu y estamos hablando acerca de el poder del empoderamiento que importante es empoderar a otros y este mensaje lleve ese propósito de poder empoderar a otros hechos capítulo 4 verso 34 dice la escritura entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles que hermosos versículos para comenzar este tiempo durante el momento que Bernabé aparece en escena en la iglesia primitiva la primera vez que la biblia menciona su nombre se le revela como un hombre generoso un hombre que servía un hombre que ayudaba a los demás la palabra nos enseña que en estos tiempos había mucha necesidad quizá como la actual y entonces muchos de los miembros de la iglesia primitiva vendían sus propiedades y ponían el dinero de la propiedad para que se ayudase a los más necesitados y aún a los pobres y esto es impresionante como Bernabé el cual se llamaba José pero le ponen por sobrenombre o nuevo nombre Bernabé porque era un hombre generoso escúcheme la única diferencia entre un buen y un mal día es la actitud en que nosotros levantamos para trabajar para ayudar para servir para consolar a otros aún cuando a veces sentimos que yo soy el que debe ser ayudado o el que tengo necesidad cuando uno entiende el deseo de Dios de uno ser generoso hay personas que ni siquiera sonríen usted y yo somos llamados para cambiar la vida a otras personas somos llamados para hacerle el día a otras personas otra forma de ser de vivir de actuar Dios nos ha puesto en esta tierra para ser sal y luz para consolar a otros y qué bendición encontrar personas como Bernabé que se encargaban de poder compartir con los demás de alguna manera él entendió el poder del servicio el apóstol Pablo en Filipenses 2.9 nos recuerda y dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia dice Pablo completa en mi gozo sintiendo lo mismo sintiendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa este es el tiempo en donde debe levantarse más Bernabé como le dije al principio el nombre de Bernabé significa consolación porque porque vendió una propiedad dio el dinero a la iglesia para ayudar a los demás y esto es una actitud del corazón de hombres y mujeres que somos llamados en tiempos como hoy a ser generosos como iglesia hemos estado llevando ayuda a muchas familias como iglesia solemos ir al hospital y llevar comida también a los que están ahí a sus familiares a los enfermos oramos cama por cama por aquellos que necesitan un milagro me ha tocado personalmente orar por mucha gente no solamente nuestra congregación local sino también en las naciones palabra España Suecia a muchas naciones de la tierra para orar y declarar milagros pero cuando usted y yo tenemos la actitud de Bernabé y este es el tiempo en donde más Bernabé necesitamos levantarnos gente que ayuda no sólo financieramente que es importante que es necesario sino también que servimos al Señor con pasión con año para salvar más almas yo bendigo bendito sean aquellos que tienen la actitud de Bernabé personas que están moviéndose a ayudar a los demás personas que han entendido que si Dios nos puso si Dios nos bendigo de alguna manera es para que otras personas sean bendecidas es para que otras personas sean edificadas y ahí radica el verdadero amor que Cristo nos llamó a mostrar así que Bernabé es la personificación de alguien que consuela alguien que ayuda y usted y yo fuimos llamados para ser los brazos los pies la boca del Señor para llevar milagros para ayudar a otros que nuestras manos siempre estén abiertas para ayudar para servir en nuestra iglesia es muy común ver en estos días que algunas personas van al supermercado aún con sus limitaciones y compran algo extra para ayudar a otros esa es la actitud del corazón de Dios que usted y yo en medio de nuestras debilidades en medio de nuestras necesidades podamos compartir en otros y de alguna manera Bernabé hoy nos modela el tipo de iglesia que necesitamos una iglesia que es congruente con las necesidades allá afuera una iglesia que es congruente con la necesidad que hay en las demás personas en mi barrio en mi residencia en los apartamentos donde vivo es cerca donde yo vivo hay alguien que necesita una mano y usted y yo fuimos llamados a ayudar a consolar así que hoy más que nunca los Bernabé son necesarios y benditos sean aquellos que estamos extendiendo la mano la palabra dice el que crea al pobre a Dios le presta y esto lo entendió Bernabé y esto lo debe entender nosotros usted y yo como iglesia del Señor deje un poquito más adelante en Hechos 9 verso 18 hablando de este tema de empoderar a otros la palabra nos muestra a otra persona que entendió también el poder de ayudar a otros y este es Saulo en el capítulo 9 verso 18 usted sabe la historia Saulo era un perseguidor de la iglesia y Hechos 9 18 nos cuenta acerca de su conversión pero más cuando Ananías un discípulo del Señor llega para poder orar por Saulo y poner las manos y devolverle la visión le había quedado ciego por el resplandor de luz se le andaba perseguiendo a los cristianos así que cuando pasa esto se encierra por tres días en Damasco esperando respuesta del Señor y ahí llega un hombre llamado Ananías y es la palabra que impone las manos sobre él y el verso 18 dice así al momento le cayeron de los ojos como escamas y escuche esto y recibió al instante la vista habla de Saulo y levantándose fue bautizado Saulo no perdía tiempo ahí se bautiza con el Señor y habiendo tomado alimento continúa la palabra recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Ananías lo llevó a la iglesia que estaba en Damasco le presentó a algunos discípulos y dice el versículo 20 y enseguida predicaba a Cristo si algo tenemos que hacer en este tiempo es predicar a Cristo tenemos una iglesia que está pasiva que está acomodada entiendo que algunos nos podamos reunirnos entiendo que nuestra nación no pueda reunirse quizá en su país también pero a muchas personas el estar cómodo ni siquiera con los servicios en línea de su congregación se conectan y esto es peligroso porque porque una iglesia pasiva una iglesia dormida una iglesia fría Jesús declaró y dijo que el amor de muchos se enfriaría y me gusta como Saulo nos modela porque él está en un tiempo de crisis tres días esperando por fin recibe la visión se alimenta porque había ayunado tres días Dios le cambia el chico el discípulo de Cristo en Damasco dice la palabra que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga este es el tiempo damas y caballeros iglesia del Señor que cuando más la iglesia debe estar encendida ahora es el tiempo cuando más los líderes no deben soltar la célula este es el tiempo cuando más los verdaderos guerreros y guerreros del reino tienen que estar armados listos y peligrosos este es el tiempo donde Dios demanda que usted y yo como Saulo lo entendió un Bernabé se levantó para ayudar a los necesitados y Saulo recibe la visión y enseguida dice la palabra empezó a predicar a Cristo iglesia yo le desafío que hoy más que nunca prediquemos a Cristo hoy más que nunca levantemos más células virtuales y ganemos más nuestra familia a nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo para Cristo hay temor en las calles hay ansiedad en los corazones hay gente que no puede dormir del temor al ver las noticias es el tiempo que la iglesia del Señor como Saulo se levantó se levante yo le motivo yo le exhorto yo hoy lo llamo a levantarnos como iglesia hoy es cuando hay que tomar las armas hoy hay que conectarnos nuestras células virtuales con nuestros líderes y nosotros con nuestros discípulos para alcanzar a mayor cantidad de personas es el tiempo que al igual que Saulo recobrar la visión que las escamas se caigan de los ojos que las escamas se caigan del corazón es el momento y más que nunca de poder predicar a Cristo dice Hechos 9 verso 20 enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era hijo de Dios escucha esto y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo hoy no solamente los Bernabé tienen que levantarse también gente con el espíritu de Saulo para qué para predicar a Cristo no podemos estar pasivos no podemos estar detenidos Saulo aparece en escena como perseguidor y se convierte en predicador de la palabra cuando Cristo llega a una vida y hay una conversión genuina escúcheme bien cuando Cristo llega a una vida y hay una conversión genuina la visión se te activa otra vez la visión se te activa ya no puedo estar pasivo ya no hay manera de callar ya no hay manera de estar ahí detenido pasivo temeroso en ansiedad cuando la visión se te activa te levantas a anunciar a los perdidos a dar esperanza en tus redes sociales a levantar en tu casa un altar a Dios cada día e invitar a otros a través de manera virtual de manera física para que otros también en tu casa en tu familia se levanten Saulo nos demuestra hoy que si hay manera que en tiempo de crisis la iglesia tiene que ser la respuesta en tiempo de pandemia la iglesia la respuesta en tiempo de pandemia el liderazgo de la iglesia tiene que levantarse a pelear la buena batalla a predicar a Cristo a no detenerse me gusta lo que Isaías 35 verso 5 nos recuerda mire que poderosa palabra Isaías 35 verso 5 la palabra dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos otra vez entonces los ojos de los ciegos serán abiertos yo oro yo oro yo clamo para que la visión se nos revele yo oro yo clamo para que la visión se nos active yo oro yo declaro hoy que los ojos de que estados ciegos quizás por el temor quizás por las noticias quizás por lo que nunca se ha vivido a nivel global usted se pueda activar usted se pueda levantar entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los hordos se abrirán este es el tiempo en donde debe haber mayor cosecha de alma en vez de la iglesia bajar la guardia levantar la fuerza y empezar a levantarse a mayores niveles aleluya dice el versículo 6 Isaías 35 entonces el coco saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad comprendo que hay necesidad comprendo que hay crisis pero la crisis no nos detiene el que tiene a Cristo se levanta en medio de la crisis otra vez el que tiene a Cristo se levanta en medio de la crisis levante su mano conmigo diga yo tengo al Dios de los cielos y Él me levanta Él me sostiene Él cavará aguas en el desierto díalo conmigo yo me levanto en tiempo de crisis este es el momento en donde el ojo se tiene que abrir el oído se tiene que abrir donde los cocos comienzan a saltar donde el que no tenía comienza a ver la provisión de Dios la mano de Dios hasta ahora le ha sido fiel y lo seguirá siendo hoy más que nunca debemos levantarnos que la visión se nos active que el poder del Espíritu Santo se nos meta hasta los tuétanos que se desaten nosotros los proféticos a tal grado que no haya manera de usted estar pasivo de usted estar paralizado al contrario que se nos enciende el fuego para poder predicar a Cristo con pasión y saber y entender que usted y yo somos la luz del mundo usted y yo somos la sal de la tierra usted y yo somos la esperanza para este tiempo usted y yo somos la esperanza para este momento por es que Dios te quita las escamas hoy yo oro que la presencia del Espíritu Santo ha ido usted me ve y me escucha te quite las vendas te levantes a practicar no estés ahí temeroso pasivo hay líderes que quizás han soltado su trabajo es el tiempo de retomar la visión de activarnos y que se nos pegue otra vez la pasión porque en medio de la crisis los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios hicieron un nombre Elías se levantó en tiempo de crisis Eliseo se levantó en tiempo de crisis Moisés se levantó en tiempo de crisis para Israel cada vez que usted es un hombre grande una mujer grande levantarse Débora se levantó en tiempo de crisis Esther se levantó en tiempo de crisis Aleluya todo hombre Josué se levantó en tiempo de crisis del lago todo hombre en la palabra se levantó en tiempo de crisis David se levantó en tiempo de batalla de crisis cada vez que usted ve a hombres levantarse por eso Dios levanta un Bernabé por eso Dios levanta a los faulos en este tiempo para que para que tomen un lugar preponderante y en medio de la circunstancia que estamos viviendo en medio de la crisis que estamos pasando nos levantemos para que para empoderar a otros observa dice a Bernabé vaya conmigo a Hechos 9 verso 26 más adelante en capítulo 9 verso 1 en adelante Saulo se convierte a Cristo el perseguidor se vuelve ahora predicador pero nadie le creía él ocupaba a alguien con reputación a alguien con testimonio a alguien con integridad con la integridad que tenía Bernabé para poder empoderarlo dice la palabra Hechos 9 verso 26 bendito los Bernabé bendito los Saulos que no se quedan paralizados ante las circunstancias cuando llegó a Jerusalén escuche esto Hechos 9 26 trataba de juntarse con los discípulos aquí habla de Pablo o de Saulo trataba de juntarse al menos en Damasco lo aceptaron pero cuando llega a Jerusalén a un Pedro y los apóstoles no le creían era demasiado increíble lo que Dios había hecho con Saulo levante su mano derecha en alto va a ser increíble lo que Dios va a hacer con usted y conmigo otra vez va a ser increíble lo que Dios va a hacer contigo y conmigo otra vez levante su mano derecha en alto le estoy profetizando va a ser increíble lo que Dios va a hacer con usted y conmigo aleluya Él nos liberará de ser cazador Él peleará por nosotros Él no prosperará en tiempos de crisis Él peleará por ti y por mí te dará ideas creativas para salir en estos momentos Él te ha de bendecir era increíble lo que pasaba con Saulo y no le creían ni Pedro ni los apóstoles ni la iglesia dice la palabra que Él trataba al llegar a Jerusalén de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo es normal tener miedo lo malo es quedarse atemorizado usted en medio del miedo dice yo no voy a temer hemos hablado que en la palabra aparece en 365 veces la palabra no temas otra vez en la Biblia aparece en 365 veces la palabra no temas así que el temor no puede estar en nuestra vida puede llegar pero no quedarse dice que los discípulos le tenían miedo la iglesia le tenía miedo a Saulo aleluya y no creyendo que fuese discípulo que se estaba haciendo para inmiscuirse como un espía a los judíos entre ellos entonces Bernabé oh yo bendigo los Bernabé verso 27 de Hechos 9 entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor aleluya el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Cristo mire que interesante Bernabé empodera a Saulo frente a los apóstoles lo lleva delante de Pedro lo lleva delante de los demás apóstoles delante de la iglesia y pone su reputación en juego él se arriesga para presentarle a los apóstoles a la iglesia a Saulo el convertido ahora y les cuenta el testimonio de Saulo mire que maravilloso cuando usted encuentra gente que empodera gente que no tiene envidia gente que no está acodeándose con usted para echarlo para abajo sino gente que usted lo levanta que maravilloso la gente conocía el historial bélico de Saulo pero también conocía la reputación de Bernabé mire que esto la gente conocía al matón de Saulo pero también conocían al hombre serio fuerte constante consistente que era Bernabé así que Bernabé toma a Saulo en la mano lo lleva a los apóstoles a la iglesia y le dice este hombre en verdad ha cambiado este hombre en verdad conoció a Dios camino a Damasco sé que ustedes no le crean si no le creen a él créanme a mí otra vez si no le creen a Saulo créanme a mí yo he estado con él he hablado con él me contó su testimonio y hay verdad hay poder en sus palabras él en verdad conoció a Jesucristo él en verdad lo vio camino a Damasco qué maravilloso es empoderar a otros cuando usted y yo empoderamos a otros estoy poniendo mi propia agenda a un lado para abrir camino a los demás empoderar es quitar mi propia agenda para levantar a otros es respaldar con mi fe con mis conexiones con mi actitud con mi conocimiento con mis recursos con la unción que Dios me ha dado para elevar el nivel de alguien más hoy se necesitan Bernabéz hoy se necesitan Bernabéz que levanten a los Saulos que se convertirán en los Paulos poderosos sin Bernabéz no hay Saulo Ananías por ejemplo no le dio continuidad a Saulo Ananías debió tomar a Saulo llevarlo a Jerusalén y decirle señores y señores este hombre era un perseguidor pero ahora se convierte a Cristo hay líderes que muchas veces no completamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer benditos aquellos líderes que están empoderando a otros benditos aquellos líderes que están poniendo su reputación para levantar la vida de otros para inspirar a otros para poner a otros a liderar y para que otros también recojan la cosecha porque la verdad la mieza es mucha y faltan obreros y aún más obreros que empoderen a otros por eso los Bernabéz en este tiempo son tan indispensables tan necesarios por eso la gente que empodera a otros son indispensables hoy más que nunca cuando la crisis golpea al mundo los Bernabéz levantan a otros fuertes sólidos como una roca que predican a Cristo que ayudan a los necesitados que se levantan con poder y autoridad hoy más que nunca es tiempo de poner conexiones el tiempo de poner nuestra fe nuestra actitud nuestro conocimiento nuestro recurso la unción que Dios te ha dado para levantar a los Saulos de este tiempo aleluya Bernabéz empoderó a Saulo vio el potencial que había en él mucho antes que los apóstoles que maravilloso yo bendigo los ananías que oran por los Saulos pero honro aún más a los Bernabéz que empoderan a los Saulos nada sirve que alguien conozca a Cristo si no lo llevamos a convertirse en un obrero de Cristo de nada sirve que alguien se convierta en discípulo de Cristo si al final no lo llevamos al siguiente paso que es que sea un obrero del Señor en Filipenses 4.9 el mismo Saulo ahora el apóstol Pablo nos dice pongan en práctica lo que de mí han aprendido han recibido y han oído y lo que han visto en mí otra vez pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes de que estamos hablando y más que nunca hoy más que nunca se requieren los Bernabéz los Ananías son importantes para dispensar los Bernabéz los Ananías oran por ti te bendicen te ganas para el Señor pero los Bernabéz te toman del punto cero y te van al punto mil es impresionante leer la palabra como Bernabéz empoderó puso su reputación en juego para apoyar a Saulo como él se arriesgó a poner su nombre en juego con tal de levantar a Saulo yo quiero ser un Bernabéz en este tiempo yo le invito y le reto a usted a ser un Bernabéz en este tiempo levantar a otro establecer a otro empoderar inspirar a otro ir más allá de donde ellos nunca pensaron ir y eso se logra con la ayuda del Señor con un corazón sano y con la actitud correcta yo mismo soy el depósito de muchos Bernabéz que me vieron que creyeron en mí y me levantaron yo mismo soy el resultado de muchos Bernabéz que cuando yo comenzaba dando pinillos en la predicación o dando los primeros pasos en la música vieron el potencial que había dentro de mí y bendito sea Dios ahora por las naciones Dios nos ha llevado para predicar sus palabras y cantar sus alabanzas pero hay alguien que tiene que creer en usted hay alguien que tiene que verlo en el potencial que Bernabéz vio en Saulo hay alguien que tiene que levantarse en nuestra iglesia hoy más que nunca debe entender que con esta crisis con esta depresión que hay en la gente hay muchos que si tienen el potencial de Saulo y hay que quitar la venda de sus ojos hay que tomarlos del punto cero y llevarlos al punto mil que es de la vida que es de la iglesia que es de una empresa si nos Bernabéz que empoderan a otros hoy más que nunca necesitamos poner a un lado nuestra agenda y abrir camino respaldando con nuestra fe nuestras conexiones nuestra actitud nuestro conocimiento recursos y la unción que tenemos para levantar a otros en nuestras células en nuestras puertas de paz en nuestros grupos en casa en nuestra congregación hoy más que nunca se requieren los Bernabéz Dios demanda que se levanten los Bernabéz observe como Bernabéz hoy nos da cátedra de un verdadero liderazgo de una verdadera iglesia de un verdadero pueblo de Dios que hoy se necesita que se levante a mayores niveles dice Hechos capítulo 11 verso 22 abra su Biblia conmigo Hechos capítulo 11 y el versículo 22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia había comenzado en Antioquía que es parte de Siria un movimiento espiritual maravilloso y había hambre de la palabra ocupaba de gente con madurez espiritual para ir a ese lugar y levantar esa iglesia dice la palabra esto llegó noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a escuche esto a Bernabé que fuese hasta Antioquía otra vez en Jerusalén envían a Bernabé que fuese hasta Antioquía déjeme contarle algo rápidamente y se congregaron dice el verso 26 ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente ahora antes de leer esto quiero decirle rápidamente Israel es vecino con Siria Jerusalén está en la parte alta de Israel en las montañas está entre montes entonces era fácil para Bernabé irse desde Jerusalén por tierra hasta Antioquía que es era una ciudad fuerte que estaba en Siria pero mire que interesante esto el verso 23 la Biblia dice después fue Bernabé a Tarso le dan la misión a Bernabé de ir a apoyar la iglesia Antioquía se puede ir por tierra y llegar fácilmente a Antioquía le iba a tardar unos cuantos días porque no habían carreteras como hoy eran caminos bifurcados y le tocaba caminar muchos días seguramente para ir a Antioquía pero escuche esto lo que hace Bernabé le dan la encomienda a la iglesia en Jerusalén para que vaya a Antioquía pero escuche esto versículo 23 déjeme volver a leer desde el 22 llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé como misionero hasta Antioquía Siria después verso 23 fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía verso 26 y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ahora recuerde esto Bernabé es un líder fuerte de la iglesia en Jerusalén él es de Chipre una isla que está arriba de Israel en el mar Mediterráneo pero él está en Jerusalén lo empoderan lo envían con una misión pero él dice ocupo levantar a alguien y voy a levantar a Saulo ahora quiero que me preste atención a esto de Jerusalén donde la misión fue entregada a Bernabé hasta Tarso donde era Saulo que es Sicilia Italia quiero que usted imagine conmigo el mar Mediterráneo imagínese el mar Mediterráneo conecta a Israel con Arabia con Europa y con Asia otra vez el mar Mediterráneo conecta a Israel del mar Mediterráneo o de Jope fue donde salió se acuerda usted Jonás a Tarsis no era Tarso sino a Tarsis queda arriba ahora escuche esto Tarsis queda en Turquía Turquía queda muy cercano a Israel son dos horas en avión pero con atención a eso lo que voy a explicar rápidamente porque es que urgen los Bernabé hoy más que nunca este mensaje es claro hay que empoderar a otros Bernabé pudo irse solo en la misión que le encomendaron pero él dice necesito empoderar a otros y entonces escoge a Saulo y entonces Bernabé le toca viajar en barco desde el puerto de Jope y le toca viajar si fuera en línea recta hasta Sicilia Italia donde era Tarso donde era Saulo recuerde que Saulo era ciudadano romano hoy en día sería italiano entonces él era del imperio romano él había nacido en Sicilia Italia ahí está Tarso entonces él tomó un barco 1900 kilómetros en línea recta en barco y fue no sé cuántos días en barco hasta llegar hasta Tarso recoge a Saulo en Tarso asumo que descansó un día y al siguiente día se regresan desde Tarso le voy a poner un ejemplo en la pantalla aquí está Israel en esta esquina y él viaja desde Israel hasta Italia por todo el mar Mediterráneo llega a Sicilia Italia donde está Tarso y desde aquí se regresa miren bien la pantalla se regresa de Sicilia o Tarso hasta Antioquía 2000 kilómetros en línea recta en mías náuticas es mucho más largo pero solo en línea recta él sale solo por levantar empoderar a Saulo sale de Dejope Israel viaja 1900 kilómetros a Sicilia Italia y luego de aquí se regresa 2000 kilómetros en línea recta para llegar a Antioquía y empoderar con el viaje a Saulo esto es importante porque lo que hizo Bernabé fue un gran sacrificio para poder ir por Saulo y llevarlo hasta Antioquía era mucho más fácil número uno tomar un barco de Jope hasta las costas de Siria que también tienen costas con el mar Mediterráneo si va a tardar no sé quizás que el tiempo dos días tres días pero quizás se tomó unos 15 a 20 días llegar en barco recuérdese que hace poco recién verdad hicieron esto pero se toma el barco para llegar eso fue hace 2000 años para tomar a Saulo en Sicilia mire la pantalla de su celular su iPad su tablet su televisor y póngame atención toma en barco en Jope para llegar directito a Tarso Sicilia Italia luego de aquí se regresa 2000 kilómetros en línea recta en náutica son más para llevar a Saulo de Tarso hasta Antioquía Siria esto es interesante iglesia porque fue un sacrificio de muchos días para él empoderar a Saulo hoy en día escuchamos del apóstol Pablo que hizo 13 epístolas y eso que hebreos nos atribuyan serían 14 pero escribió 13 epístolas pero muchas veces no pensamos que hubo un Bernabé que lo levantó yo honro los Bernabé esos líderes que muchas veces nadie conoce esos líderes que muchas veces olvidamos sus nombres o agradecerle esos hombres y mujeres que con su intercesión su oración con su inspiración con su reputación con su tiempo allá en un lugar en otro lugar en cualquier lugar que usted se pare Dios se para con usted y Bernabé nos da cátedra a la iglesia de hoy que se requieren hombres que sean sal y luz que dejen su agenda a un lado que dejen la envidia a un lado que dejen el estar codiándose para subir solo yo a un lado y levantemos a otros usted tiene el poder la capacidad de Dios para convertirse en un Bernabé pero el temor no nos puede paralizar él no le importó cuántos días tendría que viajar mírenme aquí la mano desde Jope hasta Tarso Sicilia Italia y luego regresar y llegar a Antioquía que está en Siria esto es poderoso iglesia porque Bernabé invirtió tiempo dinero fuerzas muchos días para ir por Saulo y llevarlo a Antioquía y esto es maravilloso porque cuando llega Bernabé con la pasión que él tenía y empodera con él a Saulo dice la palabra que Bernabé y Saulo estuvieron un año ahí en Antioquía a Siria predicando el Evangelio ganando multitudes inspirando discípulos levantando obreros metiendo el fuego de Dios en la gente y eso entonces provocó que en esta ciudad de Antioquía se levantara un poderoso avivamiento por eso es que en San Juan 17 verso 19 la Biblia dice por ello dice Jesús me santifico a mí mismo que hacía Cristo se sacrificaba santificado a sí mismo dice la palabra para que también ellos sean santificados en la verdad eso hace un Bernabé lo que Cristo hacía Jesús decía Juan 17 19 por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad dice Jesús no solamente luego por esto sino también por los que han de creer por la palabra de ellos Jesús nos soñó Él nos vio a nosotros Él nos vio a nosotros levantando a otros obreros empoderando a otras personas en tiempos como estos de crisis donde la gente tiene miedo temor ansiedad insomnio es cuando la iglesia del Señor debe pararse firme para hacer testimonio para hacer luz para hacer sal hoy más que nunca se quieren guerreros y guerreras como Bernabé y también hombres como Saulo que se sacrifican también porque si bien es cierto que Bernabé tomó este barco hasta Tarso Sicilia Italia y luego se regresó hasta Antioquía hubo un hombre como Saulo dispuesto también a sacrificarse por amor al Señor la pasión que le despertó en su corazón camino Damasco nunca se acabó y que maravilloso hoy requerimos de hombres como Bernabé y como Saulo un Bernabé que levanta a otros y un Saulo que se deja formar para luego Él también levantará muchos otros que poderoso esto porque cuando hay gente dispuesta a sacrificarse repito esto cuando hay gente dispuesta a sacrificarse para empoderar a otros gente que lidera compasión gente que no suelta sus células gente que no suelta su discípulo gente que invierte tiempo recursos fuerza para agradar a Dios y hacer la obra de Dios y lo hacen con gozo y alegría Dios hace que sus nombres sean guardados con letras de oro en la historia quizá usted hasta hoy escucha de Bernabé pero si ha escuchado de Saulo o de Pablo el famoso apóstol Pablo quiero decirle esto con toda honestidad creo que el ministerio de Saulo o de Pablo no hubiese sido tan fuerte tan dominante de no ser por la influencia por el empoderamiento de un Bernabé todos necesitamos a un Bernabé los grandes Pablos comienzan con un Bernabé que se arriesga que no se rinde que expone su reputación su integridad para levantar a otros yo quiero ser un Bernabé levante su mano de ese en alto diga yo quiero ser un Bernabé que en tiempos de crisis están dispuestos a ayudar que en tiempos de crisis no se raja no se rinden que en tiempos de crisis empoderan a otros que en tiempos de crisis cuando otros sueltan ellos más bien agarran más fuerza cuando otros se rinden ellos más bien deciden no rendirse que cuando otros no quieren sacrificarse él decide sacrificarse tomó un barco desde Jope hasta Sicilia Tarso y luego de Sicilia Tarso tomó otro barco hasta llegar a Antioquía y mire que maravilloso lo que la Biblia dice Hechos 13 1 terminemos este mensaje que maravilloso otra vez note esto él fue en un barco 1900 kilómetros en línea recta no náuticos en línea recta llegó a Tarso y luego 2000 kilómetros en línea recta que en náutica son mucho más y llegó hasta Antioquía predica un año el Evangelio y luego la Biblia donde dice capítulo 13 verso 1 estas palabras había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros que por supuesto en nuestra casa cada vez más se levantan más maestros más profetas y que glorioso esto Bernabé ahí estaba él de primero observe que la posición como ponen a estos maestros y profetas observe el orden por favor Bernabé en primer lugar oh Simón llamado Níger Lucio de Sirene mire que maravillosa esta escritura que se crió con Herodes el Tetrarca era un hombre de influencia Lucio escuche esto Manaén otra vez que se crió con Herodes de Tetrarca y Saulo observe el orden dice Bernabé luego Simón llamado Níger Lucio de Sirene Manaén que se crió con Herodes el Tetrarca Manaén era un hombre de mucha influencia pero también en el espíritu se volvió un tremendo guerrero y Saulo a Saulo ponen en quinto lugar vuelvo a repetir esto Hechos 13 1 había la iglesia en Antioquía y Antioquía la iglesia en Antioquía se convirtió en un poderoso movimiento de Dios desde que llegó Bernabé y Saulo la iglesia se levantó de manera poderosa ese año hubo una explosión una revolución espiritual en Antioquía y preste atención lo que pasó aquí habían profetas y maestros en orden Bernabé Simón llamado Díger Lucio de Sirene Manaén que se crió con Herodes el Tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor versículo 2 y ayunando dijo el Espíritu Santo apartenme a Bernabé y a Saulo observe el orden el Espíritu Santo dice apartenme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado dice la palabra entonces los demás les impusieron las manos y los despidieron piense algo importante hoy Bernabé y Pablo hicieron crecer la iglesia en Antioquía de tal forma que la iglesia de Antioquía se convirtió en el epicentro donde se enviaron los misioneros a todo el mundo y por esa razón el evangelio llegó a países como España como Turquía y todas las naciones de la tierra un Arabia ahora observe esto los países árabes los países europeos los países del mundo de ese momento fueron llevados el poder del evangelio ¿sabe por qué? por el movimiento que Bernabé que empoderó a Saulo comenzaron en Antioquía déjeme explicarle algo en esta parte Antioquía en los tiempos de Bernabé y Saulo es la tercera ciudad de importancia en Oriente otra vez Antioquía la tercera ciudad en importancia en Oriente solo habían dos ciudades más importantes que Antioquía piensen esto Roma la capital de Italia y Alejandría donde Alejandro Magno se acuerda a los griegos Grecia e Italia Roma y Alejandría Grecia eran las únicas dos ciudades más fuertes que Antioquía entonces lo que comenzaron a hacer para ese tiempo Antioquía tenía medio millón de habitantes llegas Bernabé con Saulo se posicionan en Antioquía es que cuando usted está conectado con Dios donde quiera que usted está florece en el barrio la colonia en el vecindario donde usted vive el que está conectado con Dios el que empodera a otros el que sacrifica por el Señor por su obra y por otros va a crecer va a florecer donde Dios te plantó tienes que florecer financieramente espiritualmente en tu liderazgo donde Dios te plantó ahí tienes que crecer no hay excusa para no crecer el líder es que no crece es porque no quiere no porque no puede es porque no quiere porque Dios nos ha hecho fructíferos Él es la vid nosotros somos los pámpanos el que está pegado a Él florece crece tus células van a crecer vas a levantar obrero vas a levantar líder debajo de ti entonces la palabra dice que estos dos varones por supuesto Bernabé liderando a Saulo provocaron un proveedor salvamiento en esta que era la tercera ciudad en importancia para el imperio griego y luego el imperio romano y esto es poderoso iglesia ¿sabe por qué? porque fue el punto central de la iglesia cristiana en el año 70 después de Cristo ponga atención a esto usted sabe que el emperador Tito rodea Jerusalén quema la ciudad de Jerusalén y los judíos los que sobreviven que no murieron entre los cristianos huyen a diferentes partes del mundo el mismo apóstol Pedro se fue a vivir a Alejandría era tanto la autoridad el poder el crecimiento que se dio en Alejandría y declara lo mismo para usted lo mismo para su finanza lo mismo para su negocio lo mismo para su familia y lo mismo para su liderazgo vas a levantarte en medio de la crisis Dios te ha de bendecir en medio de la persecución Dios bendice y honra a aquellos que le servimos y honramos fielmente y mire que poderoso esto porque esta iglesia Antioquía se convirtió en el epicentro de elevamiento de la iglesia de Jerusalén la iglesia estableció su centro de comando en Antioquía wow que poderoso no es cierto lo que comenzó con Esteban el sacrificio de Esteban de viajar 1900 kilómetros en línea recta hasta Tarso y de Tarso recoger a un varón que quería empoderar y subir 2000 kilómetros hasta Antioquía con Saulo esos dos revolucionaron esa ciudad a tal grado que miles y miles de personas conocieron el evangelio y de ahí enviaron misioneros por todo el mundo a tal grado que aún en la persecución el año 70 después de Cristo el mismo apóstol Pedro que era como el obispo de la iglesia se trasladó a Antioquía y desde ahí enviaron misioneros los primeros dos fueron el mismo Bernabé y el mismo Saulo entonces Bernabé y Saulo mire que poderoso se convirtieron en el duodinámico que provocaron una revolución espiritual en Antioquía que eso permitió que el evangelio se regala en todo el mundo a tal grado que después de algunos años aún el imperio romano fue permeado por el poder del evangelio a tal grado que el emperador y su madre se convirtieron a Cristo y al final por supuesto el mundo entero conoció el poder del evangelio con razón Mateo 18 19 Jesús nos dice estas palabras repito Mateo 18 19 Jesús nos recuerda estas palabras si dos de vosotros Bernabé y Saulo Pastor Milton y usted si nosotros dos nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidiéramos le será hecho por el Padre que está en los cielos damas y caballeros estamos listos y sellados para correr a ganar multitudes en este tiempo es el tiempo en que la iglesia debe estar alerta en este tiempo no estar dormido de estar pasivo no es tiempo de estar paralizado no es tiempo de estar detenido usted bien va a trabajar verdad usted bien va a comprar supermercado la iglesia se está abriendo para que para predicar a Cristo no tenga miedo de congregarse en la iglesia si no tiene miedo de trabajar por el virus si no tiene miedo de ir a la tienda por el virus si no tiene miedo de ir al supermercado porque tiene que ir por el virus tampoco usted deje de congregarse cuando le toque por asunto del virus hoy en día se requiere una iglesia ambicionada una iglesia empoderada una iglesia que no se rinde una iglesia que no se paraliza una iglesia que las noticias no lo paraliza al contrario usted tiene que manejar los asuntos con autoridad y poder decir él es mi sanador y me ha de sanar él es mi protector y me está protegiendo mi familia y yo estamos bajo la sombra de tu sala en el hueco de sus manos y así que nada nos va a detener es el tiempo que la iglesia debe sacrificarse debe correr la mía extra que usted mi hermano mi hermana que usted líder que usted obrero del señor no puede paralizarse por lo que le dicen las noticias no puede paralizarse por lo que dice la gente este es el tiempo de hacer nuestras células virtuales este es el tiempo de congregarnos hoy más que nunca nuestros cultos virtuales este es el tiempo de estar preparados para estar ahí como esos carros que son fórmula 1 que están a punto de arrancar el gran movimiento hoy más que nunca se requieren los Bernabé los Ananías son importantes que convierten vidas pero los Bernabé son indispensables que empoderan a los Saulos son capaces de viajar 1900 kilómetros luego 2000 kilómetros más y al entender esto arman poderosos movimientos imagínese quien hubiese dicho a Bernabé y a Saulo que ellos con el sacrificio que hicieron harían que la iglesia del señor en este lugar verdad Antioquía se distribuiera la mayor cantidad de misioneros al mundo y al final fuera la casa en donde la iglesia del señor tomó habitación y fuerza en medio de la persecución contra los cristianos hoy más que nunca hay que levantar los Bernabé empoderar a otros es una bendición empoderar a otros no es una carga como pastor he visto florecer a muchos de nuestros líderes hombres que estaban en alcoholismo hombres que estaban en la calle mujeres que estaban perdidas hoy en día son obreros en la obra del señor me inspira a ver nuestros líderes como predican me inspira a ver nuestros líderes como direccionan sus células que nada los detiene que nada los paraliza el diablo quiere meterse para desanimarlo pero ustedes siguen peleando el diablo quiere unirnos en nuestros equipos pero usted se mantiene peleando guerreando usted bota su orgullo hace un lado a su agenda y se para firme por la obra de Dios y por su reino esos son los hombres indispensables esas son las mujeres indispensables esos son los Bernabé que hoy Dios nos llama a levantarnos si usted había soltado su llamado retome su llamado si usted había dejado de pelear vuelva a pelear si usted había dejado de liderar es el tiempo de volver a liderar decir al enemigo conmigo no te metes ni conmigo vas a hacer nada porque yo soy un Bernabé que empodera a mi me empoderaron y ahora me levanto para empoderar a otros yo honro a aquellos que han hecho un lado a su agenda que han hecho un lado a su agenda quien invierte en tiempo sacrificio oración ayuno recursos amistad para ayudar a levantar a otros este es el tiempo nuestro este es el tiempo de los Bernabé ahora cierro con esto cuando vemos un gran apóstol Pablo cuando usted abre cada epístola de Pablo recuérdese de Bernabé cada vez que abre un versículo de Saulo recuérdese el no sería el hombre que se convirtió de no ser por un Bernabé no conocemos hoy en día mucho de Bernabé quizá nos dejó muchos libros para poder leerlo y recordarlo pero si en el testimonio en la reputación de Pablo en las escrituras de Pablo hay mucho del espíritu de Bernabé en los escritos de Pablo en cada epístola que Pablo escribió hay mucha influencia de un varón que a lo mejor no habíamos enfatizado pero hoy lo recordamos como un gran empoderador de hombres como una catapulta que levantó al famoso apóstol Pablo los ananías son buenos pero los Bernabés son indispensables los ananías son necesarios pero los Bernabés son indispensables en la obra de Dios yo quiero ser un Bernabé diáforo domingo hoy quiero ser un Bernabé para levantar a los pablos que harán proezas en el Señor oramos Padre gracias por esta bendita palabra gracias Señor por inspirarnos a través de hombres en la palabra que nos dan cátedra de que vale la pena sacrificarse por otros sé que algunos hemos sido decepcionados por la deslealtad de algunas personas sé que algunos hemos sido golpeados por el mal testimonio de otros sé que algunos hemos estado heridos por circunstancias por percepciones pero hoy es más que nunca Señor yo honro y bendigo a aquellas mujeres aquellos hombres Señor que han dado todo por levantar a otros en nuestra iglesia tenemos tantos líderes maravillosos Señor que aún en medio de la pandemia aún necesitando han estado sembrando en otros aún ellos mismos necesitando ser orados recibir oración están clamando por otros yo honro a esos guerreros yo honro a esas guerreras oh Dios que están sacrificándose como Bernabé que es más fácil el camino normal para irse de Jerusalén hasta Antioquía pero en su corazón no pueden dejar a los saulos gente que ve el potencial gente que ve lo que tú ves gente que ve más allá que ve al cojo saltando que ve al ciego viendo que ve al mudo hablando que ve al que no daba fruto dando fruto que ve al que estaba caído levantado que ve al que estaba detenido activado que ve al que estaba enfermo sano que ve al que estaba señor resentido deprimido levantado activado empoderado hoy padre bendigo a las Bernabé bendigo a los Bernabé de este tiempo y declaramos señor vamos a empoderar a otros vamos a levantar a otros dígalo conmigo fuerte iglesia diga voy más fuerte diga fuerte voy repita conmigo fuerte diga voy a empoderar a otros diga voy a levantar a otros diga fuerte conmigo quiero ser un Bernabé de este tiempo dígalo fuerte para activar a los Pablos de este tiempo en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias papá gracias hijo gracias del Espíritu Santo amén y amén antes de terminar yo puedo sentir la presencia del Señor puedo sentir a Cristo y puedo sentir que hay muchos Saulos ahí con las vendas que necesitan hoy aceptar al Señor hay muchos Saulos con las vendas cegados por el pecado o simplemente por una vida sin congregarse sin tener compromiso con la obra de Dios que están ahí viéndome escuchándome ahora mismo quisiera que todos hoy repitan conmigo esta oración diga señor Jesús más fuerte señor Jesús yo te recibo en mi corazón al igual que Saulo yo he hablado mal de ti yo he hablado mal de tu obra he hablado mal de tus siervos te pido perdón y perdona mis pecados diga lo fuerte inscribe mi nombre en el libro de la vida y te agradezco por hacer de mi hoy una nueva persona entra en mi vida cámbiame transformame te serviré seré seré de los Saulos que se convierten en Pablo en este tiempo amén y amén muchís Buddy música m m m m m m CC por Antarctica Films Argentina